Que nunca, nunca en la historia cubana, y sobre todo después de la llegada de la revolución, de la llegada de Castro al poder, ocurrió lo que está sucediendo en este año en Cuba. Miles y miles de cubanos, de ciudadanos, están escapando, migrando, ingresando de manera ilegal a otros países como Estados Unidos, y todo se debe a la situación económica y humanitaria por la que atraviesa la isla, mira. Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia. El deterioro económico motivó que unas 180.000 personas hayan huido de la isla en el último año, un número superior al de crisis anteriores. La crisis migratoria que vive Cuba está pulverizando todas las marcas. En los últimos 11 meses, cerca de 180.000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal, por la frontera mexicana, y otros 8.000 lo intentaron por vía marítima. Son cifras de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. A ellas se suman datos recientes de la Guardia Costera de ese mismo país, que indican que desde octubre del año pasado, 5.421 balseros cubanos fueron interceptados en alta mar, tratando de cruzar el estrecho de Florida en frágiles embarcaciones, y unos 3.000 lograron tocar tierra firme, cifra que supera la del total de balseros detenidos en los últimos 5 años. Se trata de un éxodo sin precedentes. Esta crisis migratoria es la mayor de todas las anteriores, incluida la del Mariel y la crisis de las balsas juntas. Durante la primera, en 1980, 125.000 cubanos abandonaron la isla, y en la segunda, en 1994, lo hicieron 35.000. Lo peor es que todo indica que esta sangría va a continuar. El deterioro de las condiciones de vida y las penurias económicas que están en la base de esta estampida no se van a suavizar, sino que pueden agravarse todavía más en el futuro inmediato. La crisis que atraviesa el país es estructural, y para salir del hueco va a hacer falta mucho tiempo, capital, ayuda financiera y reformas radicales que no está claro que el gobierno cubano esté dispuesto a hacer. Casi a diario hay noticias sobre deportaciones, naufragios, operaciones de tráfico de personas, y crudos testimonios de las arriesgadas aventuras vividas por los inmigrantes cubanos durante las travesías por mar o por tierra. Decenas de cubanos, probablemente cientos, han perdido la vida ahogados en el mar, cruzando el río Bravo, o a manos de las mafias que controlan la inmigración ilegal en la región. Las exhortaciones de ambos gobiernos para detener el éxodo son cada vez mayores, pero la gente continúa intentándolo. La embajada de Estados Unidos en La Habana anunció un aumento en las patrullas fronterizas por tierra, mar y aire para frenar la gran ola de balseros cubanos. Con la situación desbordada, Cuba y Estados Unidos realizaron en La Habana un encuentro técnico entre tropas de guardafronteras cubanas y el servicio de guardacostas estadounidense para incrementar la cooperación bilateral en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y drogas, así como la búsqueda y el salvamento marítimo. En abril, Cuba y Estados Unidos ya habían retomado las conversaciones bilaterales sobre temas migratorios, los primeros de alto nivel desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Estas reuniones habían sido suspendidas durante la presidencia de Donald Trump, que dio marcha atrás al histórico proceso de acercamiento entre ambos países.